Me llenas el corazón de tu cariño y amor Hoy por tu amor estoy loco, juro que te amo Que soy adicto a tus besos y abrazos Que el mundo entero ya se entere que Te morí, que te callaré, no sé protegeré Entre mis brazos te amaré, nunca te fallaré No sé protegeré, entre mis brazos